Lo lógico es que cualquier cargo público cumplamos con la palabra. Lo extraordinario es lo contrario. Lo extraordinario es la pirueta que ha protagonizado Pedro Sánchez, que ha consistido básicamente en engañar a todos los españoles, en ocultarle sus intenciones y en sacrificar cualquier tipo de sentido común solo por una ambición desmedida, por una ambición personal. El gobierno de Sánchez se sostiene no en el cumplimiento de la palabra, no en el compromiso con los electores, no en la gestión de la voluntad de los electores, sino todo lo contrario. Se sostiene en una mentira, se sostiene en un engaño, se sostiene en una estafa. Por eso es tan importante poner de manifiesto a los ojos de toda la sociedad que el Partido Popular no obra de esta manera, que el Partido Popular sí cumple con su palabra. Creo que...